hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda y de todas formas en mi youtube en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mayor página cómo funciona y cómo registrarnos y empezar a trabajar a esa página de todas formas si tenéis alguna duda me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios he dicho esto empecemos en el vídeo de hoy os voy a hablar detrás de tren detrás de tracker una plataforma de afiliación que nos vamos a poder registrar si tenemos una página web o un blog y vamos a tener nuestra página las páginas de encuestas my survey y toluna que lo podemos encontrar encuesta españa my survey y toluna como estáis viendo aquí vale entonces es muy importante que tengamos un blog y una página web si no sabéis cómo hacerlo aquí en un curso le podemos dar y podemos seguir el curso que está haciendo pepola sergio de derrotada crisis para todos nosotros entonces es importante que sigamos el curso vale chavales entonces dicho esto empezamos cuando se registre una persona a través nuestra amar survey nos van a dar más de dos euros que no está nada mal por solamente que se registre a través nuestra y si se registra en toluna más de un euro más para tanto voy a enseñar realmente cuánto nos van a dar voy a enseñaros cómo poner la va las dos páginas en la plataforma detrás de tracker y os voy a enseñar cuánto nos van a dar exactamente entonces traje tráquer está en derrotada crisis otros militar monetizar blog y traje tráquer le podemos dar y nos llevará al blog donde estamos nosotros entonces aquí simplemente hay una pequeña explicación detrás de tracker aquí la valoración le hemos elevado cinco estrellas está el idioma español país aceptado españa y gran parte de europa latinoamérica falta comprobación si tenéis si sabéis algo si soy de latinoamérica y poder registrar o ellos aceptan bueno poner debajo del vídeo en comentarios nos haríamos un gran favor a todos para saber si realmente también están aceptando a gente latinoamérica el nivel es referido contamos con nube de referido el pago por referido 3% de las ganancias durante 35 meses que no está nada mal nos van a pagar a través de transferencia bancaria que eso está muy bien necesitamos tener al menos 25 euros para solicitar el pago aquí podéis ver un comprobante de pago y las tipos de campañas para que lo sepáis aparte de maizurbay y toluna hay muchísimos que le podéis echar un vistazo cuando yo os enseñe cómo hacerlo aquí el funcionamiento pero nos vamos a entrar y os lo voy a explicar ahora dicho eso para registrarte en la web aquí en derrotada crisis te dejamos unos banners y unos botones como estáis viendo el banner y el botón en cualquiera de los dos puedes registrar te recomiendo siempre que te registres en las páginas a través de derrotada crisis para registrarte a través de las personas que te trajo derrotada crisis porque digo eso porque es muy importante me gustó que si alguien nos trajo a este vídeo se registra de través mía entonces registrarse siempre a través de la persona contra bueno dicho eso vamos a pinchar aquí mismo y vamos a entrar entra de tracker vamos a entrar a cuando cargue entonces simplemente nosotros nos vamos a registrar apuntar como afiliados anunciantes para que una empresa venga y ponga sus productos aquí en nuestro caso en afiliados son para las personas que quieran promocionar esos productos he dicho de alguna forma entonces vamos a aquí afiliado simplemente y os voy a enseñar cómo registrarse registrar los registrar te como afiliado le damos y simplemente vamos a ver aquí nosotros somos de españa le pondremos españa aquí pondremos el nombre y apellido siempre que sea real completo y completo para que después no tengáis problema a la hora de cobrar aquí si soy hombre o mujer aquí el tipo de cuenta que o persona física o jurídica normalmente casi todos nosotros vamos a ser persona física que la dirección el código postal la ciudad el país teléfono email y aquí confirmamos el email aquí después el nombre de la página web que sería vamos a entrar por ejemplo vamos a darle aquí vamos a cerrar esto un segundito y vamos a entrar para enseñaros a ustedes cómo hacerlo vamos a aquí vamos a acostarse y aquí vamos a entrar y os voy a enseñar simplemente vamos a ir aquí a mi blog aquí hablaremos que te sepáis que tenéis que tener el blog bien organizado y con buen contenido si no nos van a aceptar para que lo sepáis entonces intentar poner buen contenido y eso si tenéis alguna duda no lo ponéis yo os ayudaré con muchísimo gusto aquí vamos a darle a ver blog aquí simplemente en registrarte nombre pondríamos en este caso trabaja en su hundido trabaja desde casa para que sepáis la url copiaríamos esta de aquí arriba la copiaríamos la pondríamos aquí en la confirmado aquí el tipo de sitio pues en mi caso sería blogs que sin alguno de ustedes sería otro sitio pues lo podría exponer y aquí el segmento pues podría hacer pues aquí abajo servicios personales de internet lo que se asemeja a vuestro a vuestro blog o página web lo podéis poner aquí información de la página un poquito recibiendo en mi caso sería trabajando las mejores páginas de hacer encuestas de ganar dinero por internet ganar dinero a través del móvil etcétera etcétera una pequeña información de vuestra página web aquí un nombre de usuario aquí una contraseña confirmó la contraseña aquí si queremos recibir notificación si no nos queremos recibir pues la damos a no aquí marcamos esta casilla le damos no soy robot para que la página detecte que soy una persona real y le voy a registrarse inmediatamente nos van a dejar acceder a trácter a trácter os van a estar estudiando vuestra página web o vuestro blog y cuando vea que realmente le sirva la página y va a ver bastante contenido pues os dejarán entrar en la página os va a mandar un link con vuestros datos para que podáis entrar en la página diciendo que ya podéis entrar simplemente eso por eso os digo que tenéis que tener buen contenido una vez que eso vamos a darle aquí a confirmar una vez dicho eso pues vamos a voy para atrás y vamos a entrar ahora en nuestro cuenta acceso para un miembro simplemente aquí ponemos el usuario que pusimos dentro del tracker y aquí la contraseña que en mi caso es ésta 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 y ésta le daríamos a recordarles si nos quiere que para que os recuerde le damos a login ya está cargando y entramos en la plataforma para que lo sepáis entonces una vez dentro vamos a seguir explicando aquí son las impresiones que hemos recibido hoy aquí las personas que han leído y se han registrado y aquí las comisiones que habéis recibido y aquí un gráfico que vais a poder ver entonces en nuestro caso para registrar my survey y toluna le tendríamos que dar a campaña es muy sencillo aquí como veis os he dicho que hay muchísimas cosas para registraros pero en nuestro caso vamos a registrarlo por ejemplo primero en toluna vamos a darle aquí a toluna y como veis ya aparece aquí le damos simplemente aquí nos aparece y cuando os registréis y os acepten aparecerá aquí un tick verde para que lo sepáis entonces simplemente aquí le damos aquí a registrarse voy a leer aquí registrarse le damos para registrarse una vez que nos acepte y estamos registrados le damos a toluna para coger ahora el link de afiliado y ponerlo en derrota crece afiliado entonces simplemente le damos aquí a banner imágenes por ejemplo le damos aquí a generar código y simplemente vamos a darle aquí vamos a darle para abajo y vamos a copiar desde la comilla la comilla no desde la http hasta la primera comilla a ver si lo veo hasta aquí hasta aquí entonces lo copiaríamos simplemente nos iríamos aquí aquí en derrota crece afiliado nos vamos para ponerlo en derrota crece afiliado la página que estamos trabajando ya os digo que os aconsejo que registre en derrota crece afiliado empezaría a registrar en todas las páginas que estamos trabajando para después poner un link y podéis conseguir referidos entonces simplemente damos mis links personales aquí en la encuesta le damos y veréis que aparece aquí toluna simplemente lo pegaríamos aquí que casi siempre que coincida un poquito con lo que está aquí arriba pero si lo copiáis y lo pegáis como yo os he dicho pues no tendréis ningún problema entonces lo pegamos aquí simplemente le damos a actualizar y ya estaría dentro y ya lo habréis registrado en derrota crece afiliado entonces os voy a enseñar cuánto podemos cobrar aquí en toluna le vamos a dar y vamos a ver por abajo 1,61 euros que no está nada mal por personas que es válida que se hayan registrado a través de ustedes mira no está nada mal si empecéis a registrar en derrota crece afiliado y promocione vuestro link fíjate todo lo que podéis ganar aparte de todas las páginas que estamos trabajando pues fíjate el pastón que vaya a ganar todos los meses y ahora en my survey es el mismo la misma operación le damos a my survey le damos aquí no sé lo que ha pasado porque no me ha salido un segundito voy a darle aquí a campaña otra vez y le damos aquí a my survey my survey no sé por qué no me aparece my survey no sé un segundito ahora vuelvo voy a parar un momentito el vídeo y ahora vuelvo voy a ver con lo que pasa con esta página bueno amigos ya estoy de vuelta no sé lo que ha pasado pero de buena primera me aparece como estáis viendo aquí abajo nada más vale lo ponemos donde yo he dicho y nos aparecerá aquí entonces simplemente damos aquí a la misma operación registrarse y una vez que no estemos registrada nos ponga aquí el tick verde le damos a my survey.com le damos entramos aquí le damos a banner imagen 42 por ejemplo aquí ponemos generar código le damos para abajo y hacemos la misma operación desde la desde http hasta la primera comilla aquí lo copiamos y nos vamos a derrotar a crisis afiliados nos vamos entonces simplemente nos vamos aquí a derrotar a crisis afiliados una vez que ya estemos registrados y hayamos puesto no hayamos registrado en derrotar a crisis afiliados pues ponemos el link para que sepáis como poner la de si de todas formas con los registres no se voy a poner algún link por me preguntáis y yo os ayudaré con muchísimo gusto nos vamos aquí a encuestas aquí en my survey lo pegamos aquí nos vamos aquí a actualizar y lo actualizaríamos y ya tendríamos los dos para empezar a generar nuestras primeras comisiones en las dos empresas si se fijáis en línea me parece que era 1.65 y fijarse cuánto vamos a ganar aquí nos vamos aquí a my survey.com nos vamos y aquí abajo 2.25 si se estáis fijando ya estamos ganando 3.85 nada más o 3.90 nada más por dos páginas fijarse todo lo que podemos ganar con todas las páginas que tenemos en derrotar a crisis afiliados y derrotar a crisis fijarse el pastón que podemos ir ganando entonces como he dicho aquí hay muchísimas páginas para que se podáis registrar tranquilamente y empecéis a registrarse y ya lo que me queda deciros es como cobrar cuando superemos los 25 euros automáticamente para que no tengamos que entrar una vez que superemos los 25 euros haciendo una cosita la página no la ingresarán ya en nuestra cuenta corriente simplemente le damos cuenta nos vamos aquí a finanzas y a datos bancarios pinchamos y aquí simplemente pinchamos todos nuestros datos bancarios ponemos todos los datos bancarios todos los datos que nos pida simplemente y una vez que lo pongamos pues ya cada vez que superemos los 25 euros pues nos llegará el dinero a nuestra cuenta bancaria no tenemos que hacer absolutamente nada entonces dicho eso yo creo que ha quedado muy claro esta página si tenéis alguna duda me lo ponéis en comentarios os ayudaré con muchísimo gusto de todas formas como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando subo los vídeos y le podré dar cedito que está para arriba no os cuesta nada me ha sido un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos venga adiós